En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que le trajeron a Jesús a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, «Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Hoy en día nos resulta inconcebible la actitud de los discípulos que le impiden a los niños acercarse a Jesús. Es que en aquella época los niños no eran tenidos en cuenta, eran un estorbo. Los niños no producían, no aportaban nada, eran marginados de una sociedad donde los adultos, y especialmente los varones, eran los que tenían derechos. Jesús les muestra así.